Autoridades agrarias y municipales de San Miguel y Santa María Chimalapa, Oaxaca, se trasladaron al punto conocido como el Cerro de los Martínez, para iniciar con la colocación de las mojoneras como parte del cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las 162.000 hectáreas que reclamaban los soques. La acción que implementan las autoridades la denominan Mojoneras de la Paz, donde participan en total 100 comuneros, representantes del gobierno de Oaxaca y de la Procuraduría Agraria. Es una mojonera que tiene varios símbolos, porque en primer lugar tiene una placa metálica que colocó la Sedena hace muchos años, y esa placa señala varios límites. Uno, el límite estatal. Dos, el límite comunal. Posteriormente se ubicarán en otro punto en el sur, donde también se estará colocando la mojonera, y esta se ubica en los límites con Arriega-Chiapas, donde se ha firmado un acuerdo amistoso para que las comunidades ubicadas dentro del territorio reclamado sigan siendo administrativamente perteneciente a Chiapas. Donde se espera que se presente algún tipo de conflicto será en la zona donde se ubican los ganaderos chiapanecos, quienes han mostrado resistencia ante las acciones de delimitación territorial. Para estos trabajos se estarán utilizando equipos satelitales y además estarán acompañados por elementos de la Guardia Nacional y la Policía del Estado de Oaxaca. Con imágenes de Andrés Viramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López.